que tal youtuberos hoy les traigo la carabina de gta 5 es de ff y tx de su instalación es igual que las espadas del caos bueno sin nada más que decir pasemos con la demostración de arma cabe destacar que el archivo txd trae el icono de la carabina y la textura de la misma haré un pequeño corte para pasar a ver el arma con una mejor perspectiva bueno espero que el vídeo les haya gustado si es así denle like al vídeo y no olviden suscribirse bueno sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo así que cuídense y hasta luego y